¿Cinco? ¿Cómo? Digo, si ya se va, ¿ya terminó su horario de trabajo? ¿Ven y ocho? Sí, me voy más temprano porque mis papás cumplen aniversario de casados, así que ceno temprano con ellos. ¡Ay, qué lindo! Viste, manda mis felicitaciones. ¿Es treinta y dos? No, no, de casados cumplen treinta y siete, treinta y ocho, algo así. ¿Pero te iba con Vicky? ¿Tren y cinco? No, con la señorita Victoria estamos distanciados. ¿Distanciados? ¡Qué mal, eh! Me pone muy triste lo que me cuenta. Igual mejor. Mejor que no la lleve porque es un poco chismosa, le va a hacer quedar mal, me parece. ¡Cuarenta y seis! ¿Qué chismosa sos vos, Carmen? Te pido por favor cuarenta y seis veces. Te pedí por favor que no te metas más en mi vida. ¿Me podés respetar eso? Sí, sí, discúlpeme. Me extralimité cincuenta y dos. Me extralimité diez. Discúlpeme, discúlpeme. Y si lo ves a Tomás, te puedo pedir que le digas que intenté comunicarme con él, pero que tiene el teléfono apagado, no sé, y avísale que me voy. Sí, sí, vaya. Vaya, me hizo el aviso. ¡Sesenta! Suerte, beso a sus padres, eh. ¡Sesenta y tres! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no tengo más! ¡No, Carmen, no puedo más! Por favor, dijimos que ibas a hacer hasta cien flexiones. ¡Ay, no, sí, 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 pero no puedo más! Está bien, pero está bien que estés cansado. Es bueno, está bueno, ¿entendés? Porque el ejercicio oxigena el cuerpo, ¿entendés? Purifica el alma, limpia la mente. ¿Qué oxigena que limpia la mente? Pero yo prefiero seguir así como estoy antes de ser muerto. Yo quiero estar vivo y tole algo. Sí, sí, sí. Te juro que me ponés muy mal, Ángeles, pasito. Muy mal, me ponés. Tengo mucho esfuerzo, ¿entendés? No, no, no puedo más. Trabajo un montón y, sin embargo, estoy acá porque te quiero ayudar. ¡Ayudame a ayudarme! No, perdóname. ¿Entendés? ¿Cómo te quiero ayudar a ser una mejor persona que te interesa el capiltrafa que todo? No, por Dios, perdóname. Calma, yo quiero cambiar. Yo te juro que quiero cambiar. Trabajo un índice... ¡Ayúdame otra vez! ¿Desde la 1? Desde la 1. Vamos. ¿Qué? 1, 2, 3. Es el interrúcible en el super. Está buscándotelo ese y le voy a dar el gusto. Ese, lo voy a dar. Horacio, ¿qué haces con esto? ¿Qué está haciendo, Horacio? Estoy desinfectando, señorita, para que no nos contagiemos la peste de Nini. Bueno, igual Nini está cerrada en el fondo, así que no puede contagiar a nadie, Horacio. ¡Ya estoy listo, tiemecita! ¡Ah, bueno! Ahora entiendo, se ve que la cama solar... ...te quemó la última neurona que te quedaba, Nicolás. No, 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 no es la tristezca. Pensaba que yo iba a pancita. ¿Qué? Nada, digo que en la piecita estaba... ...mm, mi tío abuelito tan triste me pone como un poco mal... ...pensar en eso. No, no, perdón, perdón, ¿usted estuvo con Inís recién en la pieza? Sí. Contenga la respiración, cierre los ojos y cháfese la boca. La voy a desinfectar, porque puede ser el primer contagio. ¡No, no, 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 no. Te...teñiré el saco. No me gustaría. ¿Qué es eso que está rociando, Horacio? Que tiene un olor asqueroso. Esto es vinagre de alcohol, señorita. Ningún bicho se resiste a su poder exterminador. Mi abuelita me lo enseñó. Ella no ponía vinagre en los pañales, no se hizo arroches con vinagre y nunca, jamás, me pesqué nada. Bueno, termírenla con eso y no se le ocurra rociar esa pestilencia en la sala que no la sacamos más. Perdón, no con todo respeto, pero usted debería agradecerme más que nadie que tome tantos recaudos. ¿Por qué? Podemos ir y nos vamos a quedar esperando que nos sirve con aceite para terminar de condimentar la ensalada. No, vamos, Nicolás, vamos, que ya me dice que perder un tiempo precioso de mi vida. Hay que esperar a que se vayan, ¿no? Sí, creo que sí. Pero a Juana hay que esperar, que no viene, no sé qué le pasa. A Juana hay que esperar, ¿para qué lo vamos a esperar si no aparecen todo el día? Bueno, ¿qué tiene? Debe haber tenido cosas que hacer. No, olvidémonos de Juana, estamos los que estamos y lo que nos importa es que estamos acá. Listo. Ey, si entramos, total, somos pocos y Lola y yo podemos ayudar. Sí, más vale. Yo creo que lo mejor es esperar. Estos son los últimos y arrancamos de una. Bueno, ¿se animan? Vamos, vamos, vamos. Qué raro que dejan, ¿no? Sí, pero tranquila, yo a venir, en serio, tranquila. Dale, a ver, dale, dale. Dale, 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 dale. El show de Dini llega a Córdoba. Única fusión, 27 de febrero, en el Estadio Orfeo Superdomo. Conseguí tus entradas en las tiendas PESA del Dinosaurio Mall Alto Verde, Ruta 20 y Dinosaurio Express San Vicente, o ingresando a www.orfeosuperdomo.com. No le digas a nadie que me viste. Lo único que te quería avisar es que el día que vengas al teatro no te olvides de traer una foto tuya. Después te cuento para qué. No esperes más. Subite a tu moto. Pretíralo hoy mismo sin anticipos, sin gastos, cuotas fijas y en pesos. Vení a Ciudad Moto. Podés ser el dueño de fabulosos cuatriciclos desde 3.290 pesos. Llama al 529-55555. Entra en www.ciudadmoto.com o en nuestras sucursales de Capital, La Plata, Drogueo, Crucio, Varela, y comproba vos también por qué somos los líderes. ¡Abajo a las instituciones! ¡Abajo a las instituciones!